Bueno, muchas gracias, Elena, Jaime. Ahora me encuentro en las instalaciones de la Defensa Civil aquí en Santiago. A mi lado, Francisco Arias, quien es el director de la Defensa Civil y subdirector nacional del COE. Ellos están delineando todo lo que son las estrategias tras este paso del huracán Ilma. Francisco, para todos los televidentes de Teleuniverso, ¿cuál es la situación? ¿Qué se está haciendo en estos momentos? Mira, tú sabes que hay una ordenanza del Centro de Operación de Emergencia, el COE, ante las alertas que han emitido en varias provincias, unas 17 provincias, que están en alerta roja, tren verde y las demás están en amarilla. Nosotros estamos en amarilla, pero ante la situación que ustedes conocen muy bien a Santiago, que se nos pueden producir lo que son inundaciones repentinas, se han ordenado evacuaciones preventivas en la zona de altos riesgos, principalmente de inundación, como son el Arroyo de Gurabo, la Caña del Diablo, Puntezuela, así como las comunidades Rafay, producto de la situación que estamos esperando. Nosotros seguimos dándole seguimiento a lo que es la trayectoria de este fenómeno, este huracán, este poderoso huracán y todas las instituciones que componen el Comité de Emergencia de Santiago estamos en sesión permanente y ejecutando acciones de prevención. Francisco, con relación a todo lo que es los refugios, ¿cuántos refugios hay en Santiago habilitados para cualquier eventualidad? Nosotros contamos con unos 64 albergues disponibles para las familias que sí lo necesiten, pero le estamos exhortando a la población que se vayan donde familiares, amigos, parientes, o a última instancia que no tienen dónde ir, producto de sus circunstancias, nosotros le damos alojamiento en esos albergues que tenemos disponibles. Santiago ya han sido impresionados por salud pública, tenemos la seguridad militar, tenemos la policial, los comedores económicos disponibles para cualquier situación que se presente y la defensa civil es quien coordina lo que son las evacuaciones en diferentes puntos. O sea, nosotros desde la mañana de hoy temprano estamos evacuando y estamos trabajando de manera directa más efectivamente ahora en la comunidad de Rafay. Hay una pregunta, Francisco, es el caso de Rafay. Como sector ya se va a proceder a trasladar a los internos de Rafay, pero los moradores, es un tema bastante delicado para ustedes y de mucho dolor de cabeza. No, mira, nosotros tenemos ahí a Álvaro Sosa. Álvaro Sosa es la persona que nosotros coordinamos con él y la comunidad y ellos entienden y saben que el objetivo nuestro es prevenir que tener que lamentar y ojalá no ocurra nada porque lo que nosotros hacemos es tomar las medidas de prevención ante posibles inundaciones o crecidas que no pueda de Río Yaque del Norte. Pero la población siempre entiende, sabemos que son momentos difíciles, tediosos, donde tú tengas que sacar tus ajuar y llevarlo a otro lugar y quizá las condiciones que no están para llevarlo a otro sitio. Pero nosotros también estamos facilitando lo que es el transporte. Tanto camiones de diferentes instituciones públicas y privadas que están apoyando y el transporte de la ONSA que nos ha dispuesto todos los autobuses para hacer movimiento. Francisco, ¿están preparados todos los organismos de socorro? Por lo menos aquí en Santiago. Ustedes han visto la muestra, o sea, Santiago es una provincia muy solidaria y el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta que preside la señora gobernadora siempre es muy activo, pero también ustedes saben que está recién juramentado lo que son los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta municipales y todos los alcaldes están funcionando. Pero también debemos decir que todas estas acciones nosotros las estamos llevando a cabo a través de la Corporación Santiago Solidario también, que es una de las instituciones que ayuda a todas las instituciones de emergencia de Santiago. O sea, que Santiago cuenta con un buen equipo en gestión de riesgo. Muchas gracias, Francisco. Gracias a ustedes. Bueno, Francisco tiene que retirarse ahora porque también nosotros vamos para allá, vamos ahora al sector de RAFEI, donde se encuentra el Centro de Corrección y Rehabilitación, RAFEI Hombres y Mujeres. Se va a proceder a trasladar en principio a las mujeres, estará en unas instalaciones donde funciona un centro de diversión, pero que está en estos momentos ocupado por la Procuraduría General de la República debido a una litis que hay o una situación legal que hay con los propietarios de este negocio. Así que en breve estaremos haciendo contacto con ustedes desde RAFEI para llevarles todas las incidencias de lo que está ocurriendo con el traslado de las internas e internos de este centro de corrección. Así que regreso con ustedes al estudio.